Dice oveja que me levantó Yo era perdido cuando él me encontró Con un circo suave, pero me llamó Y en sus brazos fue morada, pero me dejó Las noventa y nueve, me fue de venir De cuál es tiempo a buscarme a mí Con amar intenso, pero me llamó Si hay donde mi viento me hace morro Dice oveja, escucha mi voz No te desconozcas, soy el buen pastor Vamos al rebaño No hay nada más Ahí donde mora tu rey y señor Las noventa y nueve, me fue de venir Llego al rebaño a buscarme a mí Con amar intenso, luego me llamó Si hay donde mi viento me hace morro Si por la patica no puedes cantar Que en el de mi viento me hace morro Si hay donde mi viento me hace morro A las noventa y nueve, que vuelve a pedir, al cual le siento a buscarme a ti. Y con alimento, luego me llamó, y hay un venimiento de hacer de todo. Y con alimento, luego me llamó, y hay un venimiento de hacer de todo.